Bueno, un gran agradecimiento a todos los músicos que me apuntalaron, apuntalaron mi garganta, que ya está muy pobre, pero el corazón sigue igual que antes, a todos los que me ayudaron, en fin, a los medios que colaboraron para que la gente se enterara de que estoy en un lugar y la gente acude y está presente, porque se agotaron las entradas de ese hermoso teatro de luz y fuerza. Así que a todos, a todos muchísimas gracias y, bueno, si Dios quiere nos seguiremos viendo mientras me dure las ganas y se han renovado las ganas ahora. Muchísimas gracias. Y pa' qué quiero yo más Soy feliz